Podría quererme más pero aquí me ves El psicólogo me dijo está cegada tu puerta y no encuentro las llaves Desde verme vomitando hasta verme sonriendo por una pava que no se lo merece El frío no me deja ni escribir, el recuerdo de mi padre los domingos en el Burger King Los años pesan pero bueno todo pasa, mis mejores letras son cuando estoy lejos de casa Amo a mi familia antes que todo aunque esté rota, tú te partes la cara y la vida por esa zorra La droga no es buena tampoco como me tratas, escuchando azul sky, DLD en las horas muertas Doy el 100% aunque casi siempre fallo, tú no das ni el 10 por tener miedo al fracaso Que no te abre no significa que te olvide y que no me veas llorar no significa que no sufra Eh chacho, solo busco un chocho que me escuche, que me sepa follar cuando todo se derrumbe No veas si duele, mi reina, mi putada como siempre, de la mierda no me sacan ni estas letras Ya no sé, si me dirán por encima me da igual ya, acostumbraba que me escuezan las heridas Solo estoy luchando por una vida tranquila y si estás todo borracha no me llames diciendo que me quieres Me vuelvo loco, el perro se hizo lobo, la princesa se hizo loba y bueno, así va todo No tenéis nada que envidiarme, solo estoy muerto por dentro Me dicen, estás más seco últimamente, les digo que todo ha cambiado, que todo ha cesado Que no conozco a mi hermano y que la suerte es potra, que vienen con sus pros y se comentan mis contras Eh yo, eh, otra más, siempre digo que es la última y siempre me dejo engañar Me estoy desangrando, no salpiques y te bañas, ten cuidado con las uñas del cachorro porque arañan Ten cuidado con las uñas del cachorro porque arañan, eh, eh, Alejandro 2013, ya, yo, yo, ah Ejecuta